Y yo pensé antes, no, no tenía la voz de hablar con mi amor de odio Y yo pensé que ni condeno, oigo, no se pita, no puede decir cuando Estaba tratando de derrumbar mi mamá, mi mamá, mi mamá Cuando pasó un suelo, como despegué A un largo, ya, a la única pareja Y yo, 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 yo Y yo, 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 y 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